Alberto Kempes, ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra. Manchester City enfrentará al West Ham United. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Hoy el City va a formar de la siguiente manera, Ederson Santana en el arco. Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad y arriba solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Paqueta. Danny Ings. Ahí recupera la pelota en su área. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Está reclamando compañía. Mira cómo lo supera, esto promete. Y el defensor ahora que se queda con la pelota y lo evita el peligro. Se ve presionado en el fondo. La prensa no ha dejado de seguir a Kevin De Bruyne y con total razón. La verdad que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito. Y bueno, y también jugaba para el equipo. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no veía. Buena pelota es el espacio. ¡Good job! Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Impresionante. Este poteciero es de la ventaja. No pude gritar el gol del Manchester City, Mario. Pero no creo que tarde mucho en romperse este 0 a 0. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta. ¡Disparo peligroso! ¡Oh! Atajada fácil para el arquero. Se queda con la pelota después de la entrada. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente deslocal. Hay veces que tener la pelota no equivale a estar ganando el partido. Cuidado que el rival, a veces teniéndolo a menos, se lleva el gato al agua. ¡Sonset! Paqueta. Falta del City, tiro libre para el oponente. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? ¡Atento que se viene! ¡Grande Ederson! ¡Gran atajada del brasileño! ¡Al córnero al área! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Horrible salido del arquero, la pelota del rival. Así terminan los primeros 45. Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Paqueta. Sonset. Dirección de pase. Lucas Paqueta. Ahí le llegó la pelota al arquero. Intercepta sin problemas. Salvador entrada para quedarse con ella. Muy cerca estamos de la Premier League con un encuentro en el que el Manchester City se enfrentará a los puros. Ningún equipo en esta competición de la Premier League puede entrar relajado. Cada partido es una batalla deportiva, se entiende. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Gran atajada! Y el Caicun Doan. Recibiendo el amare. Ahí nomás se cortó el ataque. Kufal. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. ¡Gran atajada! Ahí se lleva la pelota regalada. Souset. Kutzuma. Se viene y no deja de avanzar. Pero ahí se corta la jugada. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Sigue el empate a cero y no queda mucho tiempo de juego. ¿Cómo crees que afectará este resultado en su próximo encuentro, Mario? No es por este arquero, es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Buena chance. Por acá no pasa la bocha. Rodrigo. Ha llegado bien a robar esa pelota en zona rival. Con la pelota que intentó despacito. Lucas Paqueta salvando bien a su equipo. Solamente 60 segundos más en este partido. Ahí va a meter el córner. Atento, sigue el peligro. Acá puede ser. Salvador ahí en ese cruce. Final de un partido que nos deja con sabor a nada. 90 minutos y sin goles. Pálido, gris. Hay una cosa que tengo muy clarita, Fernando. Fue un partido parejo, está claro. Intentaron atacar los dos equipos perfectos, pero quizás no se esforzaron demasiado. Este partido para mí prometía más. No fue así. Es una pena, pero ha sido así. El partido de Kevin De Bruyne ha sido espantoso. Yo no creo que se tenga que pensar mucho en qué no ha marcado hoy. Es cierto que las oportunidades no fueron muchas, pero también...